También Sofía Lachapel fue reconocida pero con un iris especial altruista por poner en alto la bandera dominicana y por el trabajo de compromiso social que está realizando. A ella justamente también el pasado sábado la encontramos, nos la topamos en el aeropuerto, conversamos con esta hermosa dominicana y ella nos cuenta que este año abrirá aquí en RD el primer parque público para niños con autismo, hablando de su trabajo social, que también nos dice que le gustaría en algún momento conducir premio soberano, miren qué oportuna estas declaraciones, vamos a ver. Chacho, este es mi mejor regalo de reyes estar aquí, me siento como niña otra vez. Pues mira, primero pedirle a Dios mucha salud, segundo terminar con unos proyectos de autismo que tenemos aquí, estoy esperando que el alcalde de Santo Domingo Este me entregue el primer parque público para niños con autismo que lo anunciamos el año pasado luego de los premios ATABI, también con Domingo Contreras y yo sé que públicamente vamos a hacer este año el anuncio en abril, que es el mes del autismo, de entregar el primer parque en el país para niños con autismo, para que puedan salir a disfrutar también bajo un área segura y también terapéutica, así que van a escuchar de eso. Quiero volver a los soberanos, yo estoy como Fefita. Dándole gracias a Dios porque voy a entrar en una nueva etapa este año, no lo puedo anunciar y agradecida de la revista People en Español porque no es por una nominación de Más Poderosa sino porque lo han hecho por el tema del autismo. Creo que cinco años trabajando en la fundación y no por mí, no es por Sofía, recuerden que yo represento, ahora es uno de cada 36 niños en el mundo tiene el diagnóstico de autismo y para mí agradezco a un medio de comunicación que no se fije nada más en el periodismo sino también en las causas sociales y estar nominada en People en Español como las 25 más poderosas por el tema del autismo y la influencia que uno puede causar como periodista y como madre y como filántropa pues es muy importante, así que nada, esas son las cosas nuevas. Yo este año voy a estar visitando más República Dominicana en esos proyectos nuevos que tienen que ver con autismo y con otras cosas importantes también. A mí me encantaría conducir Los Soberanos, te explico por qué, porque a veces piensan que nada más uno está en el cajón de leer noticias, yo soy productora también y también me encanta ese contacto, hice los premios a Tavey, hice la conducción también del Caobatón, le agradezco muchísimo a Camilo Ten y la producción porque vieron una faceta de mí que es de conducción en vivo, que es muy buena y claro que sí, o sea, yo también soy dominicana, así que claro que me encantaría y que me nominen todas las veces que quieran. Lo cómico es que aquí tengo, le dejé a mi familia y a una persona que aprecio mucho esos dos Emmys nacionales y me los voy a llevar ahora, vine a buscar también a mis dos bebés para regresarlos a mi casa en Miami. Proyectos importantes en el que República Dominicana tiene una participación súper activa y súper protagónica. Enhorabuena y qué bueno compartir la bandera dominicana contigo, mi querida Sofía.